Pues sí, tenemos la noticia, Malcom convocado La verdad que este vídeo tendría que haberlo traído ayer Pero bueno, todo el problema que yo tenía de que tenía exámenes Y de que todo, ya no sé ni cómo estoy haciendo para subir 5 vídeos diarios Pero bueno, la noticia en sí es esta Malcom, chicos, es convocado para el partido Ante, básicamente, el Inter de hoy ¿Vale? Hoy estáis viendo este vídeo, no sé a qué hora tengo que organizarme Ya veis, tengo aquí un calendario que voy tachando Cuando ya está subido el vídeo y a la hora que tengo programada Recordad que se suben vídeos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche Es decir, durante 12 horas están, pues básicamente, subiéndose vídeos sin parar Y bueno, la noticia es esta Malcom convocado, ¿por qué? Porque básicamente, chicos, tras la baja de Leo Messi hay que meter a otro delantero Y ese delantero es Malcom La verdad que, bueno, dudo un montón de que le haga jugar, ¿vale? Vamos a ser totalmente sinceros Dudo un montón que le haga jugar por una simple razón Pienso de que Malcom no va a jugar porque por el hecho de que... Básicamente, chicos Sin ella no le da la oportunidad de por sí ya en todos los otros partidos A no ser de que este partido sea necesario o yo que sé lo que quiere hacer Valverde Pero ya os digo yo que Malcom tiene mucho que perder hoy Básicamente tiempo Porque ya os digo que le van a desconvocar La cosa es que, bueno, ya iremos viendo cómo va todo esto mediante el partido Y si acaba siendo un, bueno, un cambio revolucionario Y mete un gol, solo salir Entonces callaría muchísimas bocas Y saldría incluso por delante de Dembélé Bueno Iremos viendo Iremos viendo cómo va todo esto aquí en el canal Espero que os haya gustado Un momento del vídeo Dale like, suscríbete, activa la campanita Y darle un buen like al vídeo para apoyar a Malcom Si creéis que necesita apoyo para el partido de hoy Darle like Nos vemos, chicos Adiós